Ya son 30 medallas las que ha obtenido Colombia a lo largo de su participación en los Juegos Olímpicos, debido a que el vallecaucano Luis Javier Mosquera logró recientemente la presida de plata en la disciplina de arterofilia o levantamiento de pesas, en la categoría de los 67 kilogramos. Los grité con toda el alma, porque la verdad no ha sido nada fácil, esto fue un proceso demasiado difícil, todo lo que hemos pasado, y vivir esa experiencia de montarse en un podio en Olímpico lo pude lograr, y la verdad que me inspira, e inspiro yo sé que a muchos deportistas en Colombia. La verdad que me siento muy feliz, agradecido con Dios por esta bonita oportunidad que me dio. Estoy agradecido con el ministerio, con el Comité Olímpico, con Indervalle, con Jumbo, con mi esposa, con mis hijos, con todo mi pueblo, porque yo sé que me enviaron esas bonitas energías para que todo saliera muy bien, a la federación, a mi entrenador, al fisio, a todos los que estuvieron conmigo, la verdad que se ve el resultado, no fue nada fácil, pero logramos el objetivo que era lo más importante. El deportista afirma que su concentración y el trabajo de muchos años fueron clave a la hora de ganar la primera medalla para Colombia de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Estábamos muy enfocados, llevábamos más o menos 15 días, concentrados fuera de las redes sociales, de todo, porque quería, y esto es un sueño que no tengo desde hace cuatro años, es un sueño que tengo desde los 10 años, de que inicié este deporte en sí, que lo tomé como proyecto de vida. Yo dije que quería hacerme adista olímpico, que quería ser ese referente para algún día poderlo demostrar de que sí se puede y que vale la pena luchar por sus sueños. Entonces, la verdad que en cada movimiento le metí todo, como siempre lo dije, fallé dos movimientos, pero bueno, saqué la casta y los últimos movimientos los pude hacer y gracias a Dios se obtuvo la medalla, estuvimos a poco del oro, pero bueno, hay que seguir trabajando, eso demuestra que Colombia y nuestro levantamiento de pesas fue ganar también muchas medallas de oro. Hasta el momento, 5 oros, 10 platas y 15 bronces ha sido la cosecha de la delegación colombiana en la historia de las Olimpiadas, y en el caso de Luis Javier Mosquera es su segunda medalla, pues ya había obtenido un bronce en Río 2016.